Con el objetivo de dar a conocer los beneficios de los productos orgánicos cultivados por decenas de familias agricultoras de todo el país, la Universidad de Costa Rica organizó la primera Feria Educativa de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Esta feria reunió a más de 100 agricultores nacionales quienes mostraron la calidad de sus productos en los alrededores del pretil. Marianela Zúñiga, docente de la Comisión Organizadora, explicó el objetivo principal de esta iniciativa. Estamos en el Año Internacional de la Agricultura Familiar, justamente esta semana conmemoramos varias celebraciones, el Día Mundial de la Alimentación, también el Día Nacional de las Mujeres Rurales y el Día Nacional de las Frutas y Vegetales. Entonces hemos desarrollado esta actividad que es una feria educativa de seguridad alimentaria y nutricional como un espacio de encuentro de agricultura familiar y de iniciativas también de economía social solidaria. Además de la muestra de productos orgánicos, durante la feria se celebraron otras actividades como intercambios de saberes, stands informativos y presentaciones artísticas. Uno de los grupos que tomó los alrededores de la Biblioteca Carlos Monge fue el colectivo de prácticas artísticas Arte Mutación. Como surgieron preguntas, decidimos que la acción iba a ser sembrar preguntas en un espacio público, porque ese es nuestro colectivo, solo accionamos en espacios públicos. Entonces sembramos preguntas acerca de qué piensan las personas de la agricultura subsistencia y los espacios que se pueden aprovechar para no depender tanto de las grandes estres nacionales que nos venden los alimentos. La feria se realizó bajo el auspicio de organizaciones nacionales como el INAMO, la FAO y el Ministerio de Salud.